Aunque ha pasado el tiempo, sigo recordando esos días Me llenabas de flores, pero en la noche no volvías Sé que he sido un cobarde, no pude llamarte Solo era un niño y mi orgullo era grande Hoy vengo a contarte, te voy a demostrarte Que ahora he cambiado, porque lo dejo tú aparte Seamos amantes y cuando estemos juntos, llámame como antes Yo nunca te encontré aunque te busque en otra parte Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte, solo quiero amarte Seamos amantes y cuando estemos juntos, llámame como antes Yo nunca te encontré aunque te busque en otra parte Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte, solo quiero amarte Baby, el pasado me dolió, pero lo nuestro nunca murió Y aunque pase el tiempo, no olvido lo que un día tuvimos tú y yo Los primeros besos escondidas, esta noche de placer Vuelve el cura de las heridas y de nuevo enamorarme Quinta me mata, cántame flamenco, yo te bailo una bachata Báilame pegado, baby, que tú me arrebatas Tú me vuelves loca, la mirada me delata, me haces falta Seamos amantes y cuando estemos juntos, llámame como antes Yo nunca te encontré aunque te busque en otra parte Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte, solo quiero amarte Seamos amantes y cuando estemos juntos, llámame como antes Nunca te encontré aunque te busque en otra parte Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte, solo quiero amarte Vamos a ser amantes, baby, tú quédate Vamos a primer sitio donde te vencen Vamos a recordar lo que vivimos ayer Mami chula, yo aquí te quiero comer Yeah, yeah, yeah Tú solo mírame Yeah, yeah, yeah Ven y bésame Seamos amantes Y cuando estemos juntos Émame como antes Yo nunca te encontré aunque te busque en otras partes Perdóname, mi amor, ya no voy a fallar No quiero amarte, solo quiero amarte La becky Becky De mí Esta dice mi novena Me tío yo Este bebé Aunque ha pasado el tiempo sigo recordando esos días Me llenabas de flores pero en la noche no volvías Me llenabas Reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, que la música no me la cambie. Ponle, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, la música no me la cambie. Mamá recen los cinturones que vamos a despegar, el ambiente está bueno y la música pa' bailar. Ella dice que es tímida y lo quiero comprobar, si no se suelta la buena la mala se va a soltar. Pon a flotar la neurona, pero no te vayas en coma, con la nota que tengo siento que yo soy de goma. Bailando estoy bien suelto y a mi mente no razona, y si se pone fresca aquí mismo se detona. Esto se baila bien, chillen con la nota, relájate, suéltate a lo que te explota. Ponle, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, la música no me la cambie. Ponle, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, la música no me la cambie. Llegó el dueño de la receta, te pones reggaeton y tú rompes esa dieta. No hay prohibición, ella es de menta abierta, no quiere una porción, a ti te quiero completa. Está de noche y de día, independiente, no le hace falta compañía. Ella es decente, pero solo buena el día, porque en la noche cama las ganas que tenía. Esto no es casualidad, cuando veo lo que hay atrás, si cuando el DJ se motiva con el bajo, tú nunca quieres parar. Ponle, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, la música no me la cambie. Ponle, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, la música no me la cambie. Ponle, reggaeton pa' que se suelte, la música no me la cambie. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video